¿Cómo ves el deporte en general hoy en Carlos Paz? Con tanto que tenemos la última fiesta del deporte, a lo mejor nos vas a pensar que es 70. Sí, 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 impresionante. Hay una movida muy linda y muy importante. Yo creo que ustedes tienen mucho que ver en esto, porque nos sentimos totalmente acompañados. Durante muchísimo tiempo Carlos Paz fue solamente rally y fútbol y no sé si hay algo más. Bueno, boxeo cuando tuvo Falucho, pero ¿me entendés?, o sea, en el momento que yo dije que Carlos Paz se va todo, se desaparece el deporte, fue cuando por un capricho nos sacaron la pista de atletismo para poner un pedazo de cemento para hacer un rally durante no sé cuántos años. Y dije, bueno, acá, acá va a ser la sobrevivir. Después de dar gracias a Dios, creo que uno de las, por ahí uno mira, anda tanto y una de las cosas que más bien le hizo al deporte con los pasajeros es que se haya roto la costanera nueva. Si se haya roto esa parte de costanera nueva, me cambié la vida también. Yo nunca, y entreno y salgo a correr y cuando no estaba esa parte de nueva y andábamos y todo, nunca vi tanta gente como veo ahora haciendo deporte, porque no está solamente la gente que hace caminata o algo. Ves, ves ciclistas, ves corredores, ves gente que patina. El club de remo ha crecido un montón, el ganado, mira todo. Y es fundamental también el apoyo del municipio. Sebastián para mí ha hecho un laburo impresionante, muy, muy bueno. Bueno, más allá de que, de que, no sé si ha hecho un laburo así diciendo que trabaja, que está constantemente, ¿no? Pero sí acompañando. Claro. Sí. Acompaña, o sea, vos vas, solicitas algo o alguien quiere organizar algo, no hay trabas como había antes. Claro, claro. Sí, sí, sí. No existen las trabas o los palos para que no se preocupen, porque a mí no me va a producir ningún beneficio, no te doy nada. Sin dudas. ¿Entendés? Yo, competir, que a mí la Muni me dé plata, es un apoyo hacia mí. Pero a la Muni, ¿en qué beneficio? Más allá de que yo hablo viendo la Muni de Carlos Paz siempre, porque es mi ciudad, es como te decías. Sí, sí, sí. Amo Carlos Paz, pero cuando te sentís mimado de esa forma, está bueno. Y creo que la Muni está haciendo un muy buen trabajo en la parte deportiva. Siguen, pero también son deportes masivos y se merecen ese tipo de cosas. Lo que pasa es que tanto subvencionan por otro lado, no como nosotros. Sí, sí, sí. El fútbol, el rally. Son deportes que por ahí tampoco necesitan tanto el apoyo como la otra gente. Me gustaría muchísimo más que crezcan más las pulitas deportivas de iniciación, para que de a poco vaya creciendo mucho. Ojalá con el poli nuevo se empiece a lograr. Pero el deporte de Carlos Paz va a seguir creciendo siempre y cuando no solamente apoyen a los deportistas que ya están formados, sino creen las bases. Las colitas de iniciación deportiva son fundamentales siempre. Y nos hagan una pilota de natación. No, yo no sabés lo que... Es el reclamo de, aparte de la pista de atletismo, cuando charlamos con los Paz y Nieto, decían lo mismo, ¿no? Las disciplinas fundamentales para el deporte, hoy por hoy no las tenemos cubiertas acá. No, yo... Por ahí, lo veo a eso, eso es algo terrible que pasa acá. O sea, cien mil habitantes casi tiene Cano Paz y ahora son las piletas. O sea... La cual... No hay... No hay una... Es más que nada apunta a una cuestión económica y una cuestión deportiva. Si hubiera... Si hubiera... Si el municipio tuviera una, la cual también hubiera armado una o dos, se puede tener, no es tanto así... Orientarse a la parte de escuelas deportivas y... Tendría mucho más beneficio. Pero bueno, están trabajando y haciendo. Bueno, el poli nuevo, para mí va a quedar muy bueno en escuelas. O la obra quizás más necesaria, que urgente, ¿no? Si. Si, vos no podés creer. Un equipo de gole y como el de Carlos Paz, que... Son muy buenos. Si. Cuando se larga a llover. Eh... No puede acabar porque se le inmunda en la cancha, ¿viste? No se perdonaba. Estamos en el decimocuarto mundo, ¿viste? Es algo que no se puede perdonar. Bueno. Miguel, para ir terminando, seguramente va a haber... Eh... Más charlas. ¿Cómo... Dólar a 40 ahora, ¿cómo hacemos viajar? Me complica mucho con el tema inscripción y... Y... Mira, gracias a Dios, la inscripción de Mar del Plata, yo la pagué cuando todavía no estaba... Bien. Que no es barata, sean los 850 dólares en la inscripción a... Un Ironman... Eh... Que es acá cercano. Eh... Tengo... Es muy difícil. Vos calculá que si yo clasifico a Hawái, te voy a pagar mil dólares de inscripción. Ahí ya estaba hablando de estar al 2 de diciembre. No sabemos cuánto gastas en esa fecha. Pero... Calculá... Eh... 40, 45 mil pesos solamente inscripción y después a buscar pasaje y un montón de cosas que... Pero... Si... 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 Eh... Siempre se lo... Siempre se lo... O sea, yo no... No... No bajo los brazos con eso. ¿Sí? No bajo los brazos. De alguna forma yo sé que voy a ir. Si no clasifico este año en algún momento voy a clasificar porque es mi objetivo como final de una carrera deportiva en la cual después me gustaría dedicarme más que nada al incentivo del deporte más chico y todo eso. Pero... Si yo clasifico en Mar del Plata a Hawái, pago la inscripción después de alguna... O sea, con la tarjeta voy y después veré como la pago y me pondré a trabajar en eso. No es... Tengo mucha gente... Que... 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 Que me da una mano no... No... No por ahí económicamente, pero sí... De apoyos que hacen que uno se ahorre unos pesos. Eh... Eso es algo que siempre... Lo... Lo he planteado por ahí en la municipalidad. No hace falta que el despotista vos le des plata. Pero si vos a mí me conseguís una beca en un gimnasio. Lo conseguís una beca en la pileta para que yo vaya a nadar. Ya con eso me estoy agarrando casi 100 mil pesos por mes. La gestión. ¿Entendés? Y a la municipalidad no le cuesta nada. Porque está trabajando con... Con... Pero... Eh... Quizá en algún momento se empiece a hacer. Y... Ojalá... Sea. Y... Ya desde el año pasado en el cual... Eh... Me acompañaron muchísimo. Yo ya dije que... Prefiero que a mí no me den nada. Y que... Es... Que incentiven el deporte para los más chicos. Claro. Yo ya estoy de vuelta. Soy un viejo. Tengo casi 48 años. Eh... Y... Y el deporte me hago con la pasión. Lo voy a seguir haciendo así... Tenga... No sé... Nadie que... Sin... Sin... Cero apoyo. Claro. Sin ganas sin gusto. Lo voy a seguir haciendo. Trabajo 12 horas por día. Un gustito me lo... Me lo tengo que dar. Y... ¿Qué es eso? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. El dólar a 40... Asusta mucho. Pero... Eh... Yo siempre... Digo... Nosotros todos los días a las 6 de la mañana... Tenemos que levantarse a trabajar. Si. Está el dólar a 80... A 100... A 1000... A 20. Hay que levantarse a trabajar. Y después... Bueno... Ver cómo se sobrevive. Porque... El argentino... Si no sobrevive... No es el argentino. Claro. Es así... Eh... Le damos... Le damos importancia por ahí... A cosas muy banales... Y no... Y no... Que realmente vale la pena. Yo... Mi filosofía de vida... Desde un tiempo... Eh... Hacia... Hacia ahora... Y hacia el futuro... Es... Eh... Tratar de vivir un día a la vez... Tranquilo... Eh... Se va a dar en otro momento... Ojalá... Este año... No me implata... Porque... Va a ir mi gente... Claro, claro... O sea... Eh... Yo... Mostrarle a la gente... A mi gente... Que vea qué es lo que se hace... Lo que yo hago... Y verá que me va a fallar... Es como decir... Me metiera 20 litros de... De nafta... De Contra Super... De la JP1 de los aviones... No me importa... Eh... Viste... Lograr que la gente que me ayuda... Se sienta... Que... 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 Que mi ciudad... Me valore como me... Me... Como me hicieron... Ustedes... Con el Falucho Plata... Un año pasado... Yo... Todavía no caigo... Viste... Lo seguimos de mi casa... Es mi casa... Es lo primero que hace... Cuando entrá... Lo ve... Y voy a decir... Y bueno... Es... Tocar con el cielo... Las manos con el cielo... Y... 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 Tratar de ver... De ver como... Como salir adelante... Y ver... Y... No sé yo... Hablaba con... En la ... El... El... En el... El... Me arregla todo... La parte... Muscular... Que... 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 No cuesta mucho... Cuando lo sobrecargo... Si no... Tengo alguien que me ayude... Y... 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 Hablábamos con él y tratar de ver cómo hago yo para devolver a ellos los que estaban con ese amigo y le dije, le parás las cosas que te venís conmigo a poner plata y te vas a acompañar y vas a estar y vas a ver lo que es. Y así, viste, a mi familia, a algunos amigos de Piraní, así. Estamos a mil kilómetros, no vamos a venir a ver esa carrera. Por último, Miguel, voy a robar una pregunta de Luis Novareso. ¿Nos morimos y qué pasa? Vos sabés que no lo pienso. ¿Por qué? Porque trato de irme completo. Entonces, no sé qué me pasaría a mí. Sí me gustaría que pase, qué es lo que yo deje. ¿Entendés? Sí me gustaría dejar cosas buenas y que la gente sepa que yo soy buena gente. Como el reconocimiento que me hicieron ustedes a mí porque no soy el campeón del mundo y la pelea de día a día. Pero que me tengan en cuenta y que valoren esa trayectoria y todo ese tipo de cosas. Yo sé que no me voy a llevar nada sin humor. Sí, sí, sí. Quiero tratar de dejar todo lo mejor posible. Con eso me siento pleno. No necesito más nada que eso. Perfecto, bien. Después de la gente que hizo Sporos entrega de voucher para que por supuesto disfrutes y pases por ahí. O a las chicas, ¿por qué no? Sí, muchísimas gracias. Si no, aprovecha vos las chicas. No, no, no. Sabés como me viene esto es... Ahora la peleamos mucho para conseguir el indumentario y todo eso y una remerita, una musculosa, sabés como me viene. Muchas gracias a vos y a la gente, infinitamente agradecido, en todo sentido. Ya nos vamos a juntar después del Bar del Plata entonces. Sí señor, ni hablar. Así es. Traeré la clasificación a la fiesta del deporte. No hay duda, espero que sí sea. Gracias. Gracias. Gracias.